Tus ojitos me cautiva con su miradita cierta Yo sé que me andas queriendo aunque disimular quieras Yo sé que me andas queriendo aunque disimular quieras Si me quieres, no lo quieres, yo te quiero y no lo quiero Porque nuestros corazones hablan en un mismo idioma Y de cerquita se arrullan cual si fueran dos palomas Y de cerquita se arrullan cual si fueran dos palomas Si me quieres, no lo quieres, yo te quiero y no lo quiero Y tu albita con la niña, tal vez ya se han comprendido Mi bien no aparece el cuerpo que es el amor que ha nacido Alba, corazón y vida por siempre ya se han unido Si me quieres, no lo quieres, yo te quiero y no lo niego Te guardo y me deja viva Escucha lo que es el amor que ha nacido A los avisos del alma Hay que verlos más seguidos A los sabiedos del alma hay que verlos más seguidos Si me quieres, no lo niegues, yo te quiero y no lo niego Si me quieres, no lo niegues, yo te quiero No lo niego